Todo iba fluyendo con el debate. Incluso se logró, al menos en teoría, que el presidente Luis Abinader diera el sí. Como ustedes sabrán y estarán acostumbrados a escuchar, a los presidentes en ejercicio se les aconseja nunca ir a los debates porque tienen totalmente más que perder que quien está en la oposición. Incluso el propio Leonel Fernández, que hoy está más que gustoso de ir al debate, una vez en el poder, siempre reulló al mismo. Y tenemos que recordar que cuando se planteó el debate con Miguel Vargas Maldonado, él lo declinó diciendo que en este país no había quien conceptualizara con él. Imagino que se refería en el aspecto político porque Leonel Fernández es un gran intelectual, pero él no es más intelectual, por ejemplo, que Andrés L. Mateo. Él no es más intelectual, por ejemplo, que Marcio Veloz Maggiolo, por citar. No, figuras que en su momento fueron reconocidas. Él es un gran intelectual, pero él no está por encima, por solo citar a uno desconocido, León Tebrea, o no muy conocido. Él es un gran intelectual, pero él no está por encima de un conocido de él, el difunto Pedro Núñez. Él es un gran intelectual, pero Leónel no está por encima del doctor Carlos Pineda, que agarra a Leónel y lo suapea. Es más, comparar a Leónel Fernández con el doctor Carlos Pineda, la sola comparación ofende. Leónel simplemente no entra en esa liga. Y así sucesivamente podría citar otras figuras no tan conocidas, que están muy por encima de Leónel a nivel intelectual. Y yo supongo, o quiero suponer, que Leónel maneja esto con sabiduría, porque yo no lo digo con malicia, lo digo simplemente porque tengo criterio. Tengo criterio para elaborar un ranking de las figuras intelectuales más sólidas de República Dominicana. Leónel es un gran intelectual, pero él nunca estuvo por encima del difunto don Mariano Lebrón Sabiñón, por ejemplo. Y así otros, no, no quiero seguir citando intelectuales dominicanos o eruditos más bien. Entonces, el propio Miguel Vargas, la gente no lo sabe, pero Miguel Vargas es un matemático, ingeniero y matemático, que de momento nunca ha hecho galas de una gran verbigerancia, pero el propio Leónel tenía que darle la oportunidad de cara a todo público si en verdad Miguel Vargas tenía un nivel para debatir con él. No descalificarlo a priori, pero qué fácil es ganar las contiendas así, descalificándole o descalificando al adversario y cerrando las puertas. Y miren que estas críticas que he hecho a Leónel me han valido que todas las figuras y o speakers de Leónel no quieran ya de repente venir a esta plataforma. Parece ser que yo como gente, pero nadie del equipo de Leónel quiere venir ya a esta plataforma. Ni Rubén Maldonado, ni Rafael Abulquerque, ni Rafael Paz, ni Nathaniel Concepción. Parece ser que me cogieron miedo. Pero yo diría que me reconforta saber que me cogieron miedo no por inculto. Me cogieron miedo no porque sea un ignorante, sino porque mirándome a los ojos se sienten intimidados. Eso me reconforta. Eso me hace sentir bien. Saber que Rafael Paz no viene aquí porque tiene miedo que yo le desmonde su discurso de la verdad relativa. Y yo le cité a Einstein por dos razones. Que con toda seguridad él ignora. En fin, pero ya difícilmente, por no decir imposible, veamos a Rafael Paz por aquí. Caramba, Rafael Paz me rima con rata, no sé por qué. Pero bueno, continúo. Entonces, señores, hay un problema con el debate. Adivinen qué. Y yo quiero que ustedes opinen en esto. Fíjense. El debate inicialmente era Abel Martínez, Leónel Fernández y el presidente Luis Abinader, quien fue a su vez convencido por Manuel Corripio para que asistiera al debate. Todo iba bien, todo iba a fluido hasta que a Carlos Peña, otro que tampoco, no sé, también lo intimido por lo visto, hasta que Carlos Peña dijo que había que invitar a los demás, refiriéndose a los candidatos de los partidos emergentes, entre los que están él, Carlos Peña, Roque Espaillat y Virginia Andares de Opción Democrática. E imagino que aparecerán otros, bueno, también está Miguel Vargas Maldonado, que, que sepa yo, aún es candidato presidencial. Entonces, esto es todo un dilema, porque si bien es cierto que en verdad deberían estar todos, la realidad es que un debate presidencial con siete candidatos hasta cierto punto es inoperante. a no ser que le den un mínimo de tres horas, tres o cuatro horas, lo cual yo no veo mal, por cierto. A no ser que se invente un esquema dinámico en el cual todos puedan tener participación. Imaginemos una ronda de tres minutos por cada participante para despachar cada tema. Eso significa que por cada tema hay que agotar una agenda de unos 30 minutos, porque entre cambio y cambio, entre accidentes inesperados, esos 21 minutos cronometrados exactamente se meten en 30. Pero estoy diciendo, yo no sé, estoy diciendo que puede ser, pero hay un lío allá. Y ahora hay presión porque está creciendo el alud. Hay gente que está diciendo que sí, que deben participar los demás candidatos. Y hay otros que están diciendo que no, que el debate debe ser cerrado y a lo sumo de carambola participaría Miguel Vargas Maldonado para que están entonces. Cuatro, que yo no tengo dudas en que si Miguel pelea, lo invitan. Si Miguel Vargas Maldonado hace su 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 berrinche, lo invitan también al debate porque, caramba, es una figura que es respetada y cuando le pregunten a Leonel, cuando le pregunten a Bel, cuando le pregunten a Miguel, va a decir que no. Pero, en verdad, no veo que el debate se extienda más allá. Manuel Corripio es una figura decisiva en el debate. Y hay que decir que la relación de Carlos Peña con Manuel Corripio no es la mejor. Así que, si de repente a Manuel Corripio no le cae bien la figura de Carlos Peña, él difícilmente, por no decir imposible, finalmente logra entrar. Muy difícil. Pero, Carlos Peña abrió una caja de Pandoras con esto. Y ahora tenemos el debate. Un debate ante el cual Ángel debe dar la cara. Y si dice que no, tiene el reto de explicar de forma clara y contundente a razón de que solamente serían tres o cuatro candidatos. Miguel Vargas Maldonado, Leonel Fernández, Abel Martínez y Luisa Binader. Aunque también existe la posibilidad a última hora, no se sorprenda usted de que Luisa Binader busque la forma de bajar celestero. Oiga bien que Luisa Binader busque la forma de bajarse de ese tren. Si eso ocurre, no se sorprenda. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿deben participar en ese debate todas las figuras presidenciales? ¿O deben solamente participar las figuras de los partidos principales, de los partidos mayoritarios? Déjanos el comentario inmediatamente debajo de la descripción de este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir este contenido. Y recuerda que este año, si Dios quiere, vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones en este que es el canal principal Impolíticamente Correcto, el hermano mayor de ¿Dónde se queda el show? Foco Público, el otro canal, La Quinta Pata y Terradar. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. No.